Amor en Sinfonía 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 Todo sería más fácil Perdona, lo siento mucho Lo que hacemos aquí tan solo es un ensayo ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Porque estoy convencido de que lo vas a conseguir Aún no le he cogido el aire a esta Sintonía Pero todavía quedan dos semanas Dos semanas para tocar un dos sostenido Me falta agilidad Eres más rápida que nunca Más ágil que nunca Ese no es el problema ¿Y cuál es? Que todavía no lo vives Que no lo sientes Cuando te oí tocar por primera vez hace cuatro años, me robaste el corazón, no pude contener las lágrimas. ¿Y ahora? ¿Qué ha sido de lo que sentías por la música? ¿Y tu pasión? ¿Por qué no paras de correr como si intentaras huir de algo? ¿De qué tienes miedo? Reinblick. 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 Tengo que ir a Reinblick. Allí es donde me he preparado todos los conciertos. Siempre acabo regresando allí. Lo sé. Dejo que te vayas una semana. Pero prométeme que no volverás a huir. Te lo prometo. Monsieur Larson. Madame. Buenas noches. Adelante. Subes a esta cerrada. ¿Sabes? He estado pensando y en la primera frase, antes de que... Ahora no. Esta noche no hablaremos de música. ¿De qué hablaremos? Pruébatelo. En la mano izquierda. Es precioso. Lota... Te quiero. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto. Mamá. Mamá. Lota, no te lo voy a permitir. De ninguna manera. No vas a ir a Reinblick. No volverás a ese hotel. Ni lo sueñes, querida. Por encima de mi cadáver. Debo ir. Eso lo dices tú. Lo que no sé es cómo Bjorn te lo permite. ¿Por qué lo entiende? Bjorn lo entiende todo. Claro, porque es un hombre maravilloso y un magnífico director y porque te quiere. Pero yo, yo soy tu madre y él no fue quien te trajo al mundo. Él no sabe qué significaría perder a una hija. Por favor, Lota, no vayas. Solo me voy a preparar para un concierto. Eso mismo dijiste hace tres años. Y luego te fuiste a esos mugrientos viñedos por ese hombre aún más despreciable. Y eso casi te cuesta la vida. No vayas, cariño. Pero ¿cómo doblas la ropa? Tanto talento en esas manos y no eres capaz de doblar y colocar bien una blusa. Deja que lo haga yo. Olvídale de una vez. Deja que sea feliz con su qi yin yang y que funde en una compañía medio china. ¿Qué más da? Se llama qi an jijin. Es lo de siempre. Un segundo violín de una orquesta de tercera clase que deja a una conocida pianista de primera clase. Se va a arrepentir ese mujeriego. No merece ni una lágrima. Y tú te empeñas en volver a Rheinblick. ¿Para qué? ¿Para que te consuman los recuerdos o qué? Quiero ir para prepararme para el concierto. Siempre lo he hecho así y así lo haré esta vez. Y no tiene nada que ver con Dennis. Eso no te lo crees ni tú. Ya han pasado tres años. Ya lo he superado. Eso me lo voy a creer cuando te vea felizmente casada. Y tenga a mi primer nieto delante de mí. Ay, cariño. Es que me preocupo por ti. ¿No lo entiendes? Yo sé lo que te conviene. Y yo también. Me voy a Rheinblick. Voy contigo. Tengo tiempo. No. Por favor. Todo va bien. Adiós. ¡Suscríbete! ¿Huelen bien? Sí, ya están duras ¿Tendremos suficientes alcachofas? Sí, para hoy, sí Por favor, presten mi atención Hoy al mediodía esperamos la llegada de una conocida concertista La señorita Carlota Basal Que no solo es conocida en Alemania Su debut se espera con emoción en las principales capitales del mundo Así que será noticia en todos los suplementos culturales Y si declara públicamente que se ha alojado aquí con nosotros En el Hotel Schloss de Rämblich para preparar su concierto Nos dará un gran prestigio Y entonces nos daremos a conocer por lo que somos Un hotel pequeño pero exclusivo y lujoso Señor Brand Por favor, sería tan amable como los demás de escucharme cuando hablo Señor Hubar, puedo hacer dos cosas a la vez Le escucho Pero es que quiero que me mire a los ojos cuando le hablo Quiero que todos, todos Den lo mejor de sí para que esta señorita se sienta como en casa Como cualquier otro huésped Señor Hubar, no le haga caso, no se encuentra bien La señorita Basal no es cualquier otro huésped La señorita Basal es alguien muy especial Y por eso quiero que la traten como tal Yo cocinaré lo mismo para todos No, no lo hará Cocinará todos los caprichos que se le antojen a la señorita No cocino por encargo Pues entonces no va a cocinar más Pues que sí sea ¿Qué quiere decir? Dimito antes de que me eche usted Siempre con lo mismo No voy a cocinar platos diferentes ni mejores Solo porque alguien sea distinto o más famoso que el resto Y si creen que le tienen que hacer reverencias Pues háganlo Adelante Pero yo no lo haré No me extraña que haya trabajado en diez hoteles distintos Once No se tome en serio las tonterías que ha dicho el señor Hubar No sabe lo que se dice No es propio de él, créame Disculpe, me gustaría instalarme Pero no hay nadie en la recepción Tal vez usted me podría decir ¿Tengo pinta de recepcionista? No, pero a lo mejor podría ayudarme Podría, pero no es asunto mío Sería muy amable por su parte ¿Qué se ha creído? Que solo porque se lo puede permitir el mundo gire a su alrededor La señorita quiere instalarse y todos se tienen que arrodillar ante ella Un momento Yo no le he pedido que se arrodille ante mí Solo le he hecho una pregunta que podría haber respondido con amabilidad Disculpe, madame, a su servicio, madame Y ahora cierra la puerta cuando guste Me gustaría mucho saber qué le he hecho yo ¿O es que cree que está bien que los demás paguen su mal humor? ¿Mal humor, dice? ¿Qué sabrá usted? Es ella, la señorita Basel ¿Llega pronto? ¿Demasiado pronto? Mal humor Pare el coche, lléveme de vuelta ¿Usted cree que estoy de mal humor? ¿Qué sabrá usted de la vida si vive entre algodones en una torre de marfil? Mal humor, si no sabe ni qué significa la palabra problema ¿Ah, no? Mi novia me ha dejado Y se va a casar ¿Pero acaso sabe cómo se siente uno cuando le dejan? ¿Cuando le dejan por otro? Nunca fui lo suficientemente bueno para ella Soy cocinero y ahora encima sin trabajo Ya ni eso Y claro, un simple bicicultor tenía mucho más que ofrecer que yo Una cuenta corriente, un negocio rentable Por la mierda, por la mierda al amor Y a la mierda para siempre Me dejó hace un año y ahora se va a casar ¿Y yo? ¿Qué hago ahora? No puedo más Ya he tenido suficiente ¡No! ¡Pare! ¡Iré a la derecha! Lléveme de vuelta al hotel Oiga, lo siento mucho No era mi intención que pasara esto Señorita Basaldo, siento mucho ¿Se puede saber qué le pasa a Egoísta Empedernido? ¿No tiene familia, madre, padre? Ha pensado solo por un segundo el daño que les habría hecho Nadie tiene el derecho de perder la vida así Porque no es solo suya La vida es bonita La vida cambia cada día Mañana puede que todo sea totalmente distinto Podría conocer a alguien, enamorarse, casarse y ser feliz Gracias Buenos días, señor Reinhardt Señorita Basal, bienvenida a Reimlich Nos alegramos de volverla a ver Gracias ¿La conoce? ¿Por qué no me lo había dicho? Porque no me lo ha preguntado Sebastián, no me digas que has cambiado de opinión Guete La vida es bonita y cambia cada día Cada día ¿Ah, sí? Adelante, señorita Basal Aquí tiene el piano de cola No ha sido fácil subirlo hasta aquí Pero lo hemos conseguido Genial No ha cambiado nada Buenos días, Sebastián La vida cambia cada día Increíble Sí, nuestro cocinero tiene un carácter difícil Tiene el don de acabar con la paciencia de cualquiera ¿Ah, sí? Lo mejor será que olvidemos el incidente Nos gusta ser discretos A mí también Pues claro Por supuesto Muchas gracias Veo que se ha acordado de las rosas De la señorita Basal Uno no se olvida No queremos que se sienta como en casa Se relaje, descanse Que disfrute No he venido para eso He venido a trabajar Sí, también para trabajar Solo para trabajar Sí A todos nos encantará oírle tocar Si de verdad quiere oírme tocar Debería ir a uno de mis conciertos Aquí solo ensayo Me preparo Y le agradecería Que nada ni nadie Me apartara ni me distrajera de mi objetivo Nada de llamadas ni de visitas Entendido ¿Y a qué hora quiere el desayuno? Ah, sí A las ocho de la mañana Quiero un té verde ¿Y el desayuno? ¿Desayuno? No, yo no desayuno ¿Y cuánto quiere que sirvan el almuerzo? A las doce Y solo quiero cereales, por favor Ah, ¿y qué menos desea para cenar? Ya hemos hablado suficiente sobre comida Si no le importa Por supuesto, faltaría más Que se divierta Está loca Es una artista Aún así está loca ¿Ya habéis puesto la cobertería? Sí, sí, ya la hemos puesto No te preocupes Está todo listo Ahora voy Por favor, préstenme atención Cada mañana a las ocho en punto Servirán un té verde a la señorita Basal El mejor que puedan encontrar Y hoy a las doce en punto Le servirán cereales No disculpa Le cocinaré mi mejor disculpa Ah, señor Brand Otra vez por aquí Entiendo que se ha autocontratado Una vez más Sí, así es Oh, qué bien No sabe cuánto nos alegramos Que sea la última vez que dimite Y se autoinvita a regresar La decisión de quién trabaja aquí Y quién no la tomo yo No sea iluso Y crea que porque la fama Por su trucha Y su jabalí al horno Le precede Es usted imprescindible Si a partir de ahora No cumple mis normas Le despido Y ni la señorita Marklund Le podrá sajar las castañas del fuego ¿Lo ha entendido? Sí Para la cena de la señorita Basal De esta noche Sugeriría un medallón de lucio Con guarnición de tomate Y un risotto Y para el almuerzo Gallina de Guinea Flambeada Al estilo Maxim Es que no me escucha Es que no me escucha nunca La señorita Basal Le ha pedido cereales Para el almuerzo de hoy Y precisamente eso Es lo que va a servir Más le vale, señor Brand A trabajar No me puedo disculpar con eso Sí Sí La mesa ya está lista ¿Qué? Es mi manera de disculparme Por lo de esta mañana Gallina de Guinea Flambeada Con patatas al estilo Maxim Y verduras glaseadas Y para acompañar El vino blanco Steinberger Riesling Fuerte y aromático ¿Y quién se va a comer eso? Le sentará bien Le va a encantar ¿Y usted qué sabe? He pedido cereales Sí, pero No le habrían sentado bien Señor ¿Cómo se llamaba? Sebastián Sebastián Tengo que prepararme Para un concierto No voy a almorzar Al menos no eso Si le da tantos quebraderos De cabeza Debería suspenderlo Claro Por favor Llévese su gallina de Guinea Tráigame mis cereales Y déjeme trabajar con tranquilidad Gracias Otro gallo cantaría Si se hubiese comido la gallina ¡Suscríbete! 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 Señor Brandt Señor Brandt La señorita Basal le había pedido cereales ¡Que se ha creído! Los cereales son para el postre ¡Suscríbete al canal! La cena, señorita Basal Gracias, déjela por aquí, cenaré luego Luego estará fría No importa Sí, sí que importa El lucio frío no sabe a nada No, no, ya estará bien No, no estará bien Por favor, tengo que trabajar Buen provecho No, no, ya estará bien No, no, ya estará bien No, no, ya estará bien ¿Has llegado bien? Sí ¿Todo bien? Sí, sí, he estado repasando el alegro He pensado que quizá podríamos ralentizar el vals aún más ¿Qué te parece? ¿Ralentizarlo más? Dime que lo probarás Y cuéntame, ¿cómo llevas eso de estar de vuelta a Reimlich? Bien Cambiar de aires me sienta Bien Perdona, tengo que ocuparme de un asunto ¿Quieres que te llame más tarde? No, déjalo, me voy a ir a la cama Mañana quiero madrugar Nos llamamos mañana, ¿vale? Buenas noches, te quiero Buenas noches Buenas noches Aún más lento Se quedarán dormidos Klaus y Silke Te invitamos a nuestra boda en nuestra casa de campo de Ringel Nos casamos La pianista del hotel La pianista del incidente Sí, está muy delgada No come No come nada No, ni un poco de mi cocina Puede que tenga razón Algo más sencillito Huevos revueltos Buenos días, Sebastián ¿Qué haces aquí tan pronto? El desayuno para la señorita Basal ¿Qué te parece si le hago una tortilla a las finas hierbas con setas? Solo quiere té verde Ya, pero quiero enseñarle que la cocina da la felicidad Si alguien puede hacerlo, eres tú Lo intentaré Te sienta bien tener la mente ocupada con otra persona, ¿a que sí? Señor Brand, señorita Marklund Buenos días ¿Aún no ha terminado de coger hierbas? Ya llega cinco minutos tarde otra vez Por cada doce días laborables pierde usted una hora Una hora Ya él, alguien le tendría que enseñar que no todo en la vida es trabajar Si alguien puede hacerlo, eres tú Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tiene usted ahí? El desayuno Pero eso no es lo que he pedido Una tortilla a las finas hierbas con algunas setas Pero eso no es lo que he pedido Lo sé Y si el señor Hubar se entera de que aún así se lo he servido, me despedirá Para siempre Pero vale la pena arriesgarse Pruébela, por favor Pero es que no tengo hambre ¿Y cómo pretende dar de sí si no come nada? Disculpe Debe comer algo antes de ponerse a trabajar Tiene que cuidarse Lo que como y cuando lo como no es asunto suyo Está demasiado delgada ¿Usted se ha visto? ¿Por qué me quiere cebar? No soy un cerdo De acuerdo Pues la tiro Lunas de miel Disculpe No le voy a importunar más con mi comida Lo siento, pero por la mañana no tengo apetito El risotto de ayer estaba muy bueno Gracias Que tenga un buen día Igualmente ¡Gracias! Podría probar con un patejo. Podría probar con un patejo. ¿Qué ha insistido para que así sea? Aún así, tengo el derecho de saber cómo está. No estoy al día de los estados de ánimo de nuestros huéspedes. ¿No ve que estoy preocupada? ¿Tiene usted hijos? No. ¿Pero tendrá usted madre? Sí, eso sí. Vera, no tiene por qué preocuparse. Su hija trabaja sin descanso y come bien. ¿Que come bien? ¿Qué? ¿Qué ha comido? ¿Que qué ha comido? Pues, gallina de guinea flambeada. ¿Gallina de guinea flambeada? Yo me encargo. Sí, será lo mejor. Basal. Anabel Basal. Soy la madre. ¿La madre? La madre de la hija. Quiero una habitación al lado de la de mi hija. ¿Está claro? Sí, claro, pero... ¿En qué habitación? Primer piso, habitación número dos. No se molesten en acompañarme, ya es el camino. Pero pueden subirme la maleta del coche. Gracias. Ando aquí, ver para creer. Buenas tardes. Hola. Debe haberse equivocado. Esta es la suite de la señorita Basal. Yo soy la señora Basal. Pues no se le parece. Soy su madre. Esa mujer no tiene madre. ¿Cómo dice? No tiene a nadie. Pero bueno, ¿quién se ha creído que es usted? Sí, 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 sí. Es cocinero. Pero bueno, qué falta de respeto. Qué hombre más impertinente. Si no tienes madre, entonces, ¿quién soy yo? Lo que yo me pregunto es qué haces aquí. ¿Yo? Estoy preocupada por ti. La última vez que comiste algo parecido a la gallina de Guinea fue cuando estaba saliendo con ese... ese tío tan rarito. ¿Qué ha pasado? ¿Por eso has venido hasta aquí? Porque al parecer he comido gallina de Guinea. ¿Dónde está Dennis? ¿Es que ese mujeriego se está escondiendo de mí en el armario o qué? Mamá, basta ya. ¿No ves que es absurdo? Ah, ¿qué es absurdo? Hay un hombre merodeando por ahí. Te recuerdo que estoy prometida por si lo has olvidado. Prometida. Lo que estás es enamorada. Y lo peor es que no estamos hablando de Bjorn. No me lo puedo creer. Yo sé lo que me dijo. Comes gallina de Guinea y tocas tangos. ¿Y bien? ¡Adelante! Dime quién es. El paté show ya está listo. Paté show con pistachos y trufas, salsa chogón y un poco de brócoli. Y para beber un pinot noir prejoc de Asmenhausen. Usted nunca se rinde, ¿verdad? Y a usted le recomendaría un estofado de jabalí a las finas hierbas con puré de patatas. Gracias. Pero he perdido el apetito. Mire, si usted hubiese enseñado a su hija a apreciar un poquito más la comida, ahora podría degustar mi paté show sin problema y disfrutar de él. Decidí hacerme cocinero para hacer feliz a la gente. Mis platos son creaciones inigualables. Así que dígame, ¿qué le apetecería comer? Pues tráigame una de sus creaciones. Muy bien. Señor Bran, ¿qué hace usted aquí? ¿No es usted camarero? ¿Querrán comer en la terraza o prefieren comer aquí? Aquí. Gracias. Espero que todo esté a su gusto, señorita Basal. Llámeme señora Basal. Llevaremos su maleta a su habitación. Gracias. ¿Y cuánto hace que os conocéis? Venga, mamá, por favor. Cariño, te ha costado mucho salir de esta. Mira, Storkon Bjorn te ha ido muy bien y vas y te enamoras otra vez. ¿Y de qué servirá eso? ¿Y de un cocinero? ¿Una pianista con un cocinero? ¿Cómo va a funcionar? No seas desagradable. ¿Lo ves? ¿Ves cómo ya le defiendes? No ha pasado nada con él. Aún no. Y por lo visto, ¿ya te gusta su comida? Eso no quiere decir que esté enamorada. Solo nos sirve la comida aquí para que Hubbard no le eche un sermón. Ay, que me emociono. Mamá, basta ya, estoy aquí para trabajar. Me quiero centrar en la música y volver a tocar como antes. Y no quiero oír ni una palabra más, solo quiero comer. Pues que aproveche. Igualmente. ¿Me puedes pasar el vino, por favor? Gracias. Sí, cuidado. Se llevó un golpe muy duro. ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que su novio la dejó plantada. ¿A qué sí, Reinhardt? Era músico y un mujeriego. Y después ella cogió el coche y vino a Rheinblick porque siempre venía aquí con él. Volcó en una curva a la de Johannesburg, después del delay. Allí fue donde ocurrió. Pero se tiene que pisar gas a fondo para salir de esa curva. Por eso yo creo que no fue un accidente. Decían que no podría volver a tocar nunca más porque se cortó la mano. Y mira. Se tiene que reconocer que tiene mucha voluntad. Vaya, aún tengo que recoger un montón de servicios. No, déjalo. Ya lo hago yo. Gracias. Necesito hablar con usted. ¿Sabe qué hora es? Sí, lo sé. Lo siento mucho, pero es que es importante para mí. Necesito que me aconseje, por favor. ¿Qué pasa? Nuestro incidente de ayer con el coche. ¿Usted conocía la curva? Sí, allí tuve un accidente. No tiene por qué mentirme. Si alguien puede lograr entenderla, ese soy yo. A usted también la dejaron. ¿Sabe qué se siente? No quiero hablar de ello. ¿Por qué no? Porque no es asunto suyo. Porque como soy un cocinero, no se puede hablar de eso. No, porque no le conozco. Buenas noches. No es una casualidad que nos hayamos encontrado aquí, ni que se subiera conmigo en el coche. Puede que me haya salvado la vida. Hay algo entre nosotros. Compartimos un destino del que no puede escapar. Alguien o alguien o algo quería que nos encontrásemos, que nos tuviéramos el uno al otro para ayudarnos. Así que, hable conmigo. ¿Lota? Señorita Basal, señora Basal, Sebastián, ¿está todo bien? Sí, todo genial. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No volveré a pasar por eso. No volveré a pasar por eso. ¿Sí? Buenos días, señorita Basal. Traigo el té. Gracias. ¿No va a venir el cocinero? Pues no lo he visto esta mañana. Gracias. Que tenga un buen día. Igualmente. Buenos días. Buenos días. Por cierto, el pate show de anoche estaba buenísimo. Sí, pues, me alegro. ¿Qué quería ayer por la noche? Me dijo que necesitaba consejo. Mi exnovia se casa hoy y, no sé, muy bien cómo actuar en estos casos. ¿Cómo se pasa página? ¿Cómo lo superó usted? ¿Cómo puede volver a decir que la vida es bonita? ¿Es solo una cuestión de tiempo? ¿Es verdad que llega un momento en el que ya no importa que el otro no esté? Sea como sea, el tiempo ayuda. ¿Cuándo? Quiero decir que nadie puede sofocar la llama del amor ni tampoco avivarla. Algunos sí que pueden. Yo tengo fogones apagados. ¿Y por qué decidió regresar aquí? Dígame. Porque siempre preparábamos los conciertos aquí y, de alguna manera, se ha convertido en una tradición. Tocaré en público por primera vez después de tres años. Por mi mano. Me ha llevado un tiempo recuperarme. Y pensé que regresar aquí me ayudaría. Llámelo superstición si quiere. ¿Y cómo se siente al estar por aquí de nuevo? Pero... Quiero decir, ¿no le entristece ver todo esto otra vez? Sí, a veces. Pero creo que uno debe mirar aquello que le da miedo a los ojos para poder superarlo. No hay nada peor que tener miedo. Me está diciendo que debería ir a la boda de Silke y verles a los dos. ¿Felices? Sí, quizá debería ir. Para demostrarles que ya no me afecta, que me es... indiferente. Para demostrarse que puede hacerlo. Sí. Puede ser. No, no puedo. ¿Por qué no? Porque le dije a Silke... Que tenía una nueva novia y no la tengo. Me lo inventé para hacerle daño. Entiendo. Pero seguro que conoce a alguien que le pueda acompañar. ¿Quieres ser mi novia? ¿Solo ese día? No, tengo que ensayar. Sí, pero a veces va bien tomarse un respiro. Y luego verá las cosas desde una perspectiva distinta. Acompáñame, por favor. Ha sido idea suya. Solo no lo podré conseguir. Se lo ruego. Anteayer me salvó usted la vida. No puede permitir que vaya solo a esa boda. Por favor. De acuerdo. De acuerdo. Pues vamos. ¿Ahora mismo? Sí, sígueme. ¿Lota? ¿Lota? Señor Brandt, si nos dejan la estacada, le despido de una vez por todas. Pero es que la boda es hoy, no mañana, y debo ir. Si estuviera enfermo, también me habría sustituido. Pero no está usted enfermo. Hay cosas en mi vida que son mucho más importantes que este hotel. Como la boda de su exnovia, con la que rompió hace no sé cuánto tiempo. Eso no es normal. Me ha quedado claro que no tiene compasión. Usted incluso se perdería su propia boda por cumplir sus obligaciones. Me voy. Y si por ello me despide, hágalo. Es su problema. Está usted despedido para siempre. Señor Hubbard, ya tenemos un suplente. ¿Y usted? ¿Por qué le tiene que defender siempre? Puede hacer lo que quiera. Nunca pasa nada. Pobre Sebastián. Y yo, el señor Hubbard, ya lo arreglará. Ya lo hará todo. Hoy tenemos una boda y un bautizo, y Sebastián se ha alargado. Pero adelante, siga defendiéndole, por favor. Ya me da igual. Me he hartado de ir detrás de usted. ¡A trabajar! ¿Y cuándo empezó a ir detrás de mí? Creía que quería cambiarse de ropa. No ha podido ser. ¿Por qué no? Porque no quería tener que contarle todo eso a mi madre. ¿Lota? ¿Cuántos años tiene? Arranque. ¡Lota! ¿Diga? ¿Lota? Hola, Bjorn. Soy Annabelle. ¿Annabelle? ¿Y dónde está Lota? Lota ha salido a pasear. ¿A pasear? Pero si lo odia. No habrá ido a correr. Eso, a correr. Ha salido a correr. ¿Y qué haces en Reimlich? ¿Yo? Quería hablar de algo contigo. Es sobre la boda. No tenéis tiempo para los preparativos, así que he contratado una empresa estupenda. Y estamos intentando decidir si os casaréis en Berlín, o en París, o en Venecia, o... Verás, yo optaría por el Lago Mayore. Bien, avísame cuándo y dónde se va a celebrar la boda. Sí, sí, claro. ¿Le puedes decir a Lota que me llame cuando vuelva? Vale, quiero comentar una cosa, ser posible, antes del ensayo. Sí, se lo diré. Adiós, Bjorn, que el ensayo vaya bien. Lo nuestro no se lo va a creer nadie. ¿Por qué no? Un cocinero sin trabajo y una pianista a la fuga. Ya lo veo. ¿Cómo que sin trabajo? Hoover me ha despedido. No, esta vez de verdad. ¿Pero qué se le va a hacer? No hubiéramos resistido a trabajar juntos durante mucho más. No le puede despedir porque se haya tomado un día libre. No lo voy a permitir. Hablaré con él, usted no se preocupe. No, ni hablar, no es asunto suyo. Puede que yo no sea tan rico como ese vinicultor, ni tan famoso como una madame basal. Pero aún puedo arreglar mis asuntos yo solito. ¿Entendido? Sí, solo le quería ayudar. No es necesario, gracias. ¿Y cómo se viste la gente para una boda así? No es necesario, gracias. Gracias por ver el video Aún nos falta el regalo, no me puedo presentar a la boda sin un regalo ¿En qué has pensado? ¿Qué crees que le gustaría a Silky? No estoy seguro si le gustará que le haga un regalo Para eso se hacen los regalos, ¿no? ¿Qué le podría gustar? Un libro Sirve para los dos ¿Te gustaría que tu ex te regalara un libro el día de su boda? Es que yo nunca lo invitaría ¿Y por qué te ha tenido que invitar? Querrá que seamos amigos, yo que sé Creo que tengo una idea Puede que ese tenga muchos viñedos Eso nadie lo duda Pero aquí hacemos el mejor vino que hay Y cada vez que se lo beba se acordará de mí y se mosqueará Porque nadie podrá hacer uno igual Te presento a una amiga Es mi ángel de la guarda Carlota Basal Sí, la pianista del accidente, sí ¿Cómo? Nada ¿Me podrías dar una caja de tu mejor vino? Necesito un regalo para la boda de Silky Sí Sí, sí Tengo que ir Por eso voy con mi ángel de la guarda Qué hombre más amable ¿Cómo es que dominas el lenguaje de signos? Es mi padre ¿Lo ve? Dulce Dentro de un par de días empezará la vendimia ¿Que si es mi novia? Sí No Bueno, sí Pero solo hoy Solo para la boda de Silky Sí, yo también lo pienso Es muy guapa Habla por los codos ¿Qué dice? Que no tengas miedo de nada Que vayas donde vayas Lo hagas todo con tu corazón Gracias ¿Qué es lo que vayas? ¿Qué es lo que pasa, a los codos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que vayas donde por ti no es que vayas ¡Vaya, a los codos! Es normal que estés triste. No puedo. Sebastián, si te vas ahora, siempre te arrepentirás. Les damos el regalo, les felicitamos y somos una pareja feliz. Venga, puedes hacerlo. Vamos. ¿Está usted solo? Sí. Señor Reinhardt, tengo motivos para creer que su cocinero está correteando por ahí intentando seducir a mi hija. ¿Dónde se le ha llevado ese degenerado? El señor Brandt puede ser un poco desagradable, pero no es ningún degenerado. Lota está prometida, su prometido, que además es también su director. Hace horas que intenta dar con ella. Ya no sé ni qué le tengo que decir. Él quería llamar a la policía de inmediato, pero le he convencido para que no lo hiciera. Pero ahora ha decidido que en cuanto termine con el ensayo va a venir aquí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasará si llega aquí esta noche y Lota aún no ha regresado? Señor Reinhardt, por favor, por favor, ayúdeme. Señora Basal, dudo mucho que yo le pueda ser de gran ayuda. Aunque sé que el señor Brandt no obligará a su hija a hacer algo que ella no quiera hacer. Sí, eso es lo que me da miedo. Mucho me temo que no se lo podemos impedir. Así es la vida. El amor sacrifico para estar con un rico. Eso es todo lo que ella siempre quiso. Y yo nunca se lo podría haber dado. ¿Pero sigues teniendo el mejor ti? Muchas gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Ha sido precioso, Klaus. ¡Sebastián! Muchas gracias. Cuánto me alegro de que hayas venido. Enhorabuena. Muchas gracias. Esta es Lota, mi novia. El amor de mi vida. ¡Es fantástico! Me alegro mucho por ti, por los dos, claro. Tú debes de ser Sebastián. Encantado. Nos alegramos de que hayáis venido. Enhorabuena. Ya sé que tenéis un montón de vino, pero... Tan bueno, seguro que no. Es el vino de tu padre, ¿no? La verdad es que es buenísimo. Sí, ¿a que sí? ¡Es la tanda! ¡Es la tanda! ¡Qué bonita! ¡Buenas pinta, tinta! ¡Buenas pinta! ¡Buenas pinta! Venga, que ya han empezado. No. Venga. Aparte esta tarta de mi vista. ¿Y qué, os gusta? La crema de mantequilla es demasiado consistente. Ay, Sebastián, tan exigente con la comida como siempre. Venga, coge un trocito de tarta. ¿O no te gusta el dulce? Claro. Hola. ¿Y dónde os conocisteis? En un concierto. Bueno, en realidad fue en un concierto en el hotel. Sí. Lota siente auténtica devoción por la música. ¿Y cómo fue? Pues, pues probó. Lota probó mi pate show y le encantó. Pate show con pistachos y trufas, con salsa chogón y verduras glaseadas. Es genial que alguien te cocine, ¿eh? Sí, genial. ¿Y de postre? De postre le hice un exquisito pastel de chocolate de tres texturas. No cabe duda de que... Un mousse de chocolate negro y... Ya. La conquistó con la comida. Aunque por el tipo que tiene, nadie lo diría. Sí, tiene razón. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? Tres meses. Es que lo recuerdo tan reciente. Cuando uno está tan enamorado. Sí. Bueno, luego nos vemos por aquí, ¿eh? Claro. Hasta luego. ¿Qué disfrutéis? Ah, vuestra salud. Quizá deberíamos haber practicado un poco más. Sí. Ah, Sebastián. ¿Y así cómo os conociste? Cuéntaselo a ver tú. No, tú. ¿Y qué? ¿Cuándo se van a casar? El año que viene. El año que viene. Nos dimos nuestro primer beso junto a una fuente de chocolate como esta. Sí, y sus labios de chocolate eran tan dulces como hoy. ¿Y luego? Luego me enamoró locamente como cocinaba. Qué bonito estar enamorado. Voy a por una copa. Disculpa. Tranquila. Lota, tenía razón. Ya no me duele. Ya no me duele. No, yo soy demasiado joven. Tú lo has cogido. Ahora os tenéis que besar. Venga. ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Vamos! ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Que se bese! ¡Venga! ¡Que se bese! 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 Pero Teo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño? Silke, no puedo mover los dedos. ¿Alguien sabe tocar el piano? Lota, tú eres pianista, ánimate a tocar el piano. Sí, venga. Venga, vamos. Por favor. Por favor, Lota. Sí, venga, ánimate. Vamos. Lota, por favor. Por favor, Lota. Lo haces muy bien. Sí, gracias, Lota. Muy bien. Lo harás bien. Eres fantástico, Lota. Fantástico. Sí. Lo harás bien. 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 Hola. Hola. Mi chaqueta. ¿Dónde está mi chaqueta? Ha sido que conste que no tiene nada que ver contigo, pero lo de esta noche no debería haber pasado. Lota, te quiero. No, tú no me quieres. Lo de esta noche, lo de la boda, todo esto no ha pasado. Y nos vamos a comportar como lo hacíamos hasta esta mañana, tú viviendo tu vida y yo la mía. Y ahora, por favor, llévame al hotel. No puedo hacerlo. Una cosa así no se olvida fácilmente. La gente olvida constantemente. Si se quiere, se puede. Pero yo no quiero olvidarlo y tú tampoco. ¿Por qué? Porque estoy prometida y me voy a casar. Porque yo soy pianista y tú un cocinero. Porque nuestros estilos de vida no se pueden compaginar. Y porque Bjorn es un gran director que me quiere y que jamás me haría daño. ¿Y por qué tengo que irme de aquí? Y ahora, por favor, llévame al hotel. ¡Gracias! 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 Lleva dos horas esperándole en la habitación. No puedo proteger a mi hija de sí misma. Quizá no tenga que hacerlo. Puede que ella misma sepa qué es lo que más le conviene. Una vez casi la pierdo por una historia de amor. Cuando Lota se enamora es un peligro. Pierde el mundo de vista. En eso no se parece a su padre. Sí. Uno se siente más seguro cuando está solo. Pero entonces, nos falta algo, ¿verdad? Ah, ahí los tiene. Tenga. Adiós. Adiós. Lota. Bjorn está aquí. Está en tu habitación. Le he dicho que has ido a pasear. Pero eran las siete y media de la mañana. Y no se me ha ocurrido nada más. Perdona. Como mi hija se haya enamorado de usted, le voy a matar. ¿Lo ha entendido? No se ha enamorado. Pues rece para que así sea. Hola, Bjorn. Hola, Lota. He ido a pasear. Lo sé. Me he perdido. Lo siento mucho. ¿Vuelves a casa conmigo? Sí. Bien. Me temo que a partir del año que viene te tendré que dejar un tiempo solo. Tengo que irme de aquí, muy lejos. Podría trabajar en un crucero. ¿Te las podrás arreglar solo? No. 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 Buen ensayo general. Muy bien. El tiempo de la tercera frase está bien así. A ver, recapitulemos un momento. En el compás 25. El chelo debe entrar. Lota, seguro que no quieres disfrutar un poco de tu tiempo libre. No tenemos por qué hacerlo hoy. Anula la reunión con tu madre. La boda se celebrará. Nos casaremos, lo prometo. Te doy mi palabra. No sea que viene tanta prisa. Pone a cualquiera de los nervios. Mañana tienes un concierto. Deberías concentrarte solo en eso. Créeme, anúlalo. Déjala. Lo hace con buena intención. Y de todas formas, esta noche no quiero estar sola. Estoy demasiado nerviosa. Incluso puede que me sienta bien. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada. No tienes por qué pasar la noche sola. Nos vemos esta noche para cenar en el restaurante. Hasta luego. Que vaya bien el ensayo. ¿Preparada? Una, dos y tres. Es que no le gusta. Le queda perfecto. Estás preciosa, cariño. No, claro. Me... Me sienta muy bien. Oh, vais a ser una gran pareja. Carlota y Bjorn Larsson Basal. El vestido es increíble. Y la iglesia en el lago Maggiores te va a encantar. Y la tarta. Y la tarta. Es que tengo razón, cariño. Será una maravilla. ¿Ya saben qué van a tomar? Yo tomaré el filete de ternera. Anabel, ¿tú el magret de pato? Sí. Gracias. Patisho. ¿Cómo dices? Patisho, por favor. Al menos, era Reimlich. Te ha devuelto el apetito. ¿Cómo dices? Claro. Del menú quería yo comentaros un par de cosas. Yo... Esta noche no vamos a hablar más de la boda. Lo siento mucho. Sí, pero... ¿Entonces de qué quieres hablar? Mañana por la noche tenemos un concierto. Y el ensayo general ha sido bastante mediocre. Edwarson, O'Hara... Todos han confirmado que asistirán. Van a ir todos. Pero eso es una maravilla. Dennis Kruger también ha reservado entradas. Puede que eso te ayude a inspirarte. Dennis, pero eso no es posible. ¿Quién le ha invitado? No vienen a escuchar el concierto. Lo sabes tan bien como yo. Vienen porque quieren escucharte tocar a ti. Y tú no das lo mejor de ti. Porque no puedo. Sí, maldita sé. Así que puedes. Lo llevas dentro. Sé cómo puedes tocar cuando tocas con sentimiento. Eso no se olvida. Es como ir en bicicleta. Solo tienes que dejarte llevar. Tienes que amar la música. Tienes que amar tu instrumento. Tienes que quererte. Tienes que amar. Si no lo haces, mañana fracasaremos los dos. No me falles, Lota. Lo intentaré. Bueno. Pues aquí tiene. La verdad es que lleva un tiempo lograr el patechó en su punto. Pero, Madame, le va a encantar. Qué aportuna. Puede que algún día te apetezca ir al cine conmigo. Puede. Disculpen. ¿Dónde está el cocinero? ¿Qué cocinero? El del descapotable. Sebastián. Dimitió, Madame. Era un cocinero de primera, pero un trabajador insufrible. Si tienen su dirección o su número de teléfono, tengo que hablar con él. Hace días que no coge el teléfono. He intentado llamarle, pero no quiere saber nada de nadie. ¿Y qué hago ahora? Señora Basal. Señor Reinhardt. Busca al señor Brandt. Sí. Puede que esté con su padre. ¿Y dónde está eso? Ahora le doy la dirección. Pero, señor Reinhardt, no pretenderá que vaya sola a los viñedos. Señor Hubbard. Acompáñela, señor Reinhardt. E informe a Sebastián que puede volver al trabajo cuando quiera. ¿Cómo dice? Le echamos de menos. Y dejo que me lleve al cine. De acuerdo. Acompáñela. Vamos allá. Es usted mi héroe. Y no sabe cuánto me alegro. Deje un mensaje después de la señal. Mamá, ¿puedes venir a buscarme? No puedo más. Ya no puedo tocar. No, no puedo. Tenemos que anularlo. No puedo falar. No puedo decir. No puedo falar. Vamos allá. Buenos días. ¿Dónde quiere ir? No lo sé. No lo sé, no me sirve. Voy a poner en marcha el taxímetro. Sí. ¿Y bien? Señor Reinhardt, déselo a usted. ¿Quiere? No, señora Basal. Creo que debería dárselo a usted. ¿Hola? Buenos días. Disculpe, estoy buscando al señor Brand. Sebastián Brand. ¿Está aquí? Señor Brand. Buenos días. Por favor, venga al concierto de Lota, ¿quiere? ¿Y por qué debería ir? Porque Lota le necesita. Tenga. ¿Y por qué no me lo ha pedido ella? Porque no puede. Porque tiene miedo de sí misma, de vivir, de amar, de lo suyo. Por favor. ¿Y qué pasa con el director? ¿Qué está diciendo? Dice que ella no quiere al director, que le quiere a él. ¿Y él cómo puede saber eso? Puede que no le haya entendido, señor Reinhardt. Señor Brand, por favor. Por favor. Disculpe, pero ¿sabe si le va a llevar mucho más tiempo decidirse? No lo sé. Eso mismo es lo que me ha dicho hace dos horas. No tiene nada mejor que hacer que estar aquí sentada. No tiene hijos o marido. ¿Tiene usted trabajo? Entonces cuénteme qué hace cuando no se pasa el día entero sentada dentro de un taxi. Toco el piano. Anda, mire, ya tiene algo que hacer. Diez minutos más y acaba mi turno y usted puede ir a tocar el piano. ¿Le parece bien? Escondiendo la cabeza bajo el ala no va a solucionar nada. ¿No cree? Sí. Pues eso. Buenas noches. De acuerdo. Quédese el caer. Gracias. Adelante. Hola, Lota. Hola, Dennis. Quería venir en persona para desearte mucha suerte. Espero que no te moleste. No. Me alegro de que hayas venido. Estás preciosa. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nerviosa. ¿Y tú? Muy bien. Me alegro de verte. Y ahora me voy. Y ahora me voy. No te molesto más. Te deseo mucha suerte. Tú puedes. ¿Nos vemos luego? ¿Nos vemos luego? Sí, muy bien. Cinco minutos. Buenas noches, Anabel. Buenas noches, Anabel. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sabes qué haremos? Intentaremos que la gente del patio de butacas, que han pagado una entrada, sean un poco más felices y que se emocionen. Si logramos que eso pase, ya habremos cumplido nuestro cometido. Buenas noches. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy Sebastián. Hola. Bien. Mucha suerte. Todo saldrá bien, cielo. Sí, 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 sí. No fast, too fast, too ambitious. ¿Qué? Demasiado rápido y ambicioso. Calle. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Sebastián! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!